...cosas que se animen a investigar los grandes negocios que hay en la provincia, que se animen a eso, pero no a meterse con el bolsillo de los que menos tienen. Están acostumbrados a meterse con eso. Y nos está diciendo, hoy es el día, hoy se tenía que resolver. Vaya paradoja, ¿no? Porque hoy es el día de los muertos, se terminó muriendo ese proyecto y se terminó... ...y se terminó muriendo ese proyecto.